Y nos íbamos a publicidad y justo Josep en la cámara 2 se levantaba, él suele salir habitualmente en las publicidades, entonces salí a hablar con él, pero vi que cogió, salió de la puerta y se fue directo hacia su despacho. Nos quedamos todos mirándole y vimos cómo cogió las cosas de su despacho, habló con Irene y con Luque, estuvo 30 segundos hablando con ellos y subió las escaleras y se fue. Pensábamos que era una situación normal, pero ya vi lo que fue, vamos a verlo. Por favor, digo yo, ya está bien, majos, estáis todos insoportables, macho. Vamos a hacer el programa como hemos hecho hoy en las mesas. Pero todos no. Los que estábamos. Insoportables todos no, ellos. Los que estábamos. Todos no estamos insoportables. El que cada uno quiera lucir en el debate, yo creo que nos va mal, de verdad, no, no, intentemos, a veces hay que dar un paso atrás, uno para adelante, dos para adelante, dos para atrás, así es como se hace un debate, no por más hablar consigues ganarte mejor el sueldo, no, 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 nos equivocamos a veces, nos equivocamos, no, 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 lo importante es que la gente nos oiga, que nos escuche, las reflexiones y el debate con pasión, siempre pasión. Pero el lucimiento personal perjudica al grupo. Lo digo de verdad, eso pasa en cualquier vestuario del mundo, aquí también puede pasar, y creo que aquí hemos entendido muy bien que el grupo está por encima de las individualidades, y a veces se nos va, se nos va por ganas de agradar, que dirá la familia, que mirá los amigos, cómo estaría en Twitter, no, 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 el programa por encima de todos, de mí también, por supuesto, el programa por encima de todos, todo, repito, el programa y la gente por encima de cada uno de nosotros. Bueno, la una menos un minuto, ahí estáis viendo, José tiene un problema de garganta y se va, bueno, se va a descansar. Estábamos con Cristiano, estábamos con Cristiano, está por ahí Nacho Peña, que entra Nacho Peña, a ver. Un placer estar aquí con vosotros, y antes de nada, luego os cuento el porqué de mi espantada de ayer, ¿vale?, y no fue por un tema de la voz, y yo, pues, fue muy rápido, a mí no me estaba gustando lo que estaba saliendo aquí, y me marché, me marché, estaba Luque, bueno, algo que ganasteis, porque Luque lo hizo fantásticamente bien, le dije a Luque, oye, toma, presenta tú, me voy. Y digo una cosa, no os pido perdón por lo que hice, no os pido perdón. No, si me hubiese quedado, seguramente os tendría que pedir perdón, porque el punto pelota de ayer no es el programa que a mí me gusta, ¿sabes? Aquí empezamos hace unos cuatro años y pico haciendo punto pelota, y ¿sabes lo más bonito que nos dicen por la calle es qué bien lo pasamos con vosotros?, ¿cómo me río con vosotros?, ¿qué buen rollo hay entre vosotros y qué bien os lleváis?, pues ayer no era punto pelota, tengo desde ayer mucho más claro cuál es el punto pelota que yo quiero, lo tengo más claro, sin duda información, debate, intensidad, pasión, pero quiero un punto pelota con buenos compañeros, porque el éxito de este programa es el buen rollo y buen ambiente que hay entre todos los compañeros, punto pelota no va a cambiar, punto pelota es sobre todo eso, es magia provocada por el contacto entre vosotros y nosotros y porque lo pasáis bien viendo punto pelota, porque os olvidáis de los problemas que bastantes hay en España, ¿no? Y vive, 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 os doy un ejemplo. Nosotros tenemos un chiringuito en un pueblo, ¿vale?, y la competencia es el dueño del pueblo, ¿vale?, entonces nosotros tenemos que ir al dueño del pueblo a comprarle todo, la leche, el pan, la ropa, todo al dueño del pueblo, solo hay uno que tiene todo, le compramos a él que nos pone el precio que quiere, ¿vale?, además lo que le compramos nos lo da cuando quiere, ¿vale?, te doy el pan, lo pongo, vale, pero unos son los dueños del pueblo, nosotros tenemos un chiringuito en el pueblo, pero ¿sabéis qué pasa?, en ese chiringuito vendemos el pan igual que el otro, que el dueño, sí, pero nuestro pan está mejor empaquetado, la gente que está sirviendo el pan y vendiendo y probando la ropa sonríe más que el otro, porque esta gente del chiringuito trabaja más que el otro y por eso vienen a nuestro chiringuito y nos hemos hecho grandes por eso, porque por encima de todo está un equipo que trabaja más que nadie, trabajamos, trabajamos contra todo, peleamos contra todo, pero ¿sabes lo que significa que el chiringuito del pueblo le gane al dueño del pueblo?, pues es la leche lo que supone, lo que disfrutamos cada noche, es increíble que punto, pelota en este chiringuito sea líder en septiembre, en octubre y en noviembre, no os imagináis la alegría que da, ¿no?, porque cuando lo tienes todo no valoras ni lo que tienes, no, no, es que nos cuesta mucho, somos pequeñitos pero grandes por vosotros y como dije ayer, el programa está por encima de todos, el programa está por encima de todos, ¿vale?, el programa está por encima de mí, que quede claro, el programa es sobre todo vuestro.